Tú eres alguien que se mira mucho y yo sé eso porque leí que además me gusta mucho el libro del hombre del teléfono y era el libro de alguien que se ha hecho mucha terapia, que ha asistido a mucha terapia y tú ahí además lo cuentas. Pero también has mirado mucho tu cuerpo y también el cuerpo es la propia tierra. Y tú has escrito sobre, primero has trabajado tu cuerpo y tu vida, tu obra ha sido una manera de habitar un cuerpo y de habitar también la belleza de un cuerpo y la imperfección de un cuerpo desde luego y de moldear un cuerpo. Pero luego has mirado esa misma historia tuya con tu cuerpo en la serie de columnas que escribiste en el tiempo sobre mi cuerpo. Y ahora vamos a hablar, no me dejes olvidar de hablar del tiempo y de haber salido el tiempo. Pero quiero hablar antes de esa manera de habitar el cuerpo, de habitar el cuerpo a través de la pose y del ejercicio, pero también de encarnar los cuerpos de unos personajes que interpretas, de la actuación, que son maneras distintas, pero todas giran alrededor del cuerpo y esa es una manera también de afirmar el vínculo con una tierra, con el propio nacimiento. Uno nació en una tierra como nació con cuerpo. Háblanos, háblame por favor de esa relación con el cuerpo y de cómo empezaste a verla, de esa hiperconciencia sobre ella también. Pues yo he tenido una relación muy difícil con mi cuerpo. Digamos como, bueno, eso sería otro tema que no creo en la identidad tampoco, pero eso es otro tema. Digamos, pasa con el cuerpo que no sé por qué nunca sentí que mi cuerpo era para habitarlo yo. Yo siempre, desde muy pequeña, sentía que mi cuerpo era un espectáculo. Y aún estando pequeña, tenía que hacer una representación para yo sentir que podía valer. Eso puede tener unas raíces de las que no me voy a ocupar ahora, pero así sentía, que mi cuerpo era como algo que yo veía desde fuera y que lo usé para que fuera testigo de muchas cosas que yo quería demostrar. Tal vez primero a mis padres, pero luego trasladé eso a un público más grande. Entonces yo quería demostrar, poner a mi cuerpo como testigo de que yo tenía determinación, de que yo era valiente, de que yo era disciplinada, de que yo podía moldearlo, de que yo tenía voluntad sobre mi propio cuerpo. Eso tenía fuerza de voluntad. Eso era como un valor para mí muy importante demostrar hoy en día, no sé por qué. Entonces hice de mi cuerpo un recurso como para demostrar algo hacia afuera, pero no para vivirlo yo. Entonces he tenido mucho problema para disfrutar, para sentir placer con la comida, con otras cosas. El placer en general para mí ha sido como muy difícil, muy difícil de aceptar, porque además todo este espectáculo que yo hice de mi cuerpo exigía también dolor y como que yo me sentía orgullosa de eso, de que iba al gimnasio y entonces sentía mucho dolor y fuera de eso las dietas eran tremendas. Entonces ahorita ya estoy feliz de haberme revelado de eso y por eso yo creo que estoy más feliz ahorita vieja que joven. Y entonces el cuerpo era como una expresión de virtud, ¿no? De virtudes, ¿no? Me imagino. Sí, era como, es como un instrumento, ¿no? Algo que yo pudiera sentirme dueña de. Además otra cosa, yo siempre, incluso ahorita mismo siento como si mi cuerpo no me perteneciera del todo. Yo creo que eso ya se quedó así. Y ahora, ¿qué pasa con la actuación? Que esto es interesante. Cuando yo hago personajes, en ese momento como que se me olvida toda esta cuestión de estar separada y distanciada de mi cuerpo. Yo me unifico, me siento unificada cuando hago un personaje. Nunca he visto la actuación como que tengo que llegarle a un personaje que está allá, sino que al contrario, el personaje yo lo saco de donde, de mi propio cuerpo. Por eso digo que no creo en la identidad, porque esta que te habla también es un personaje que tengo muy bien montado. Es el personaje de las entrevistas y de Margarita, porque cuando yo hago la ranga me siento más real que la misma que te está hablando ahora. Entonces, la actuación también me sirvió a mí para sentir el cuerpo. Esto, como te digo, podría escribir un libro, otro libro, diciendo de dónde sale todo lo que te digo, pero así es como lo he experimentado. Y deberías escribir ese libro, porque lo que me estás diciendo es que te puedes volver a unir con tu cuerpo cuando se vuelve el cuerpo de otra, que es un personaje, ¿no? De otra que sale de ti, que es el personaje, y es fantástico. Yo no considero otra, yo considero tan real como la Margarita que te habla ahorita, o tan falsa como la Margarita que te habla. Una de tus no...